Música ¿Qué sentimiento te cortó para dejarme? ¿Y qué ganas de trazarme el corazón? Música Tanto diame que hasta por ti pensé matarme Música ¡Ay qué agonía de este mundo tan traidor! Música Si un día regresas con tu amor a provocarme Música Te aconsejo se te olvide la intención Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada Música Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente Música Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Música Y te burlaste siempre de mi corazón Música Música